Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Te cambio por un besito toda mi vida y mi corazón Que estoy dispuesto a darte el amor, que me ha nacido solo por ti Vengo de un largo camino lleno de penas y sufrimientos Pero me ha dado el presentimiento que yo contigo seré feliz Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico El amor no tiene precio y yo te lo cambio por un besito No importa que sea así de chiquito, lo importante es que me des el beso Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Compadre José Miguel Gómez Con Pinto y Fonche Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Música Para Mesto Zavala y Jimmy Peña, allá en la Florida Adiós Música Mucha que de mis sentimientos, capullito de rosa blanca Ay nena de mis sentimientos, capullito de rosa blanca En ti tengo la esperanza y sé que mi tiempo no es perdido Porque Dios te puso en mi camino, para que fuera un hombre feliz No te pongas temerosa y no dejes que se nos pase el tiempo Yo quiero que tú me des un beso, o si no yo te lo doy a ti Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Música Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico El amor no tiene precio, yo te lo cambio por un besito No importa que sea así de chiquito, lo importante es que me des el beso Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Música Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Música Morena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Música Negrita regalame un beso, no importa que sea chiquitico Música